hola gente soy cruz aquí estamos en death by daylight con mayers acechándonos vale un poquito os voy a dejar dos partidas en este caso es una partida con el doctor en la que me lo paso muy bien una partida que te diviertes mucho no os voy a spoilear demasiado pero bueno es una buena partida vamos a dejarlo ahí está bastante bastante bien y luego una partida con este señor con mayers vale una partida que bueno ya de inicio pretendo hacer puntos vale tiro el muse de superviviente para hacer un doble de puntos y coincide que otro superviviente también tira un una serpentina vale entonces se van a hacer puntos en esa partida yo creo que merece la pena una partida bastante 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 baja vale en un mapa no demasiado bueno para mayers en mi opinión pero para la build que llevo yo pero que se hacen puntos vale es una partida que está está bien merece la pena así que nada espero que las disfrutéis gente venga un saludo bueno vamos allá con el buen doctor desguace auto heaven vale vale aquí no tenemos tótem de ruina o sea que bueno de motor en motor para prevenir un poco el ruso aunque este mapa bastante grande a ver cómo nos va la cosa vale vale dos amigos qué hace esta tía y bueno qué hago yo me pregunto porque el golpe más lamentable bueno el mejor palé de la historia no te digo más qué locura ajá esta es una experta tiradora de paredes y yo experto tirador de terapias etcétera no digo más o qué tal ruso el ruso del motor Al suelo Al suelo, amiga Amiga Mej Me han hecho dos motores Como nada, ¿eh? Como nada Bueno, ahí los andan Vamos a por ellos Hola Hola, Femmin Vas a ponerte muy loca Pero muy loca Vamos a romper este, ¿vale? Ah, que es imaginario Joder, tío, de verdad Vale Claro, tío, es que lo del palé A ver si está lejos Lo ves en amarillo Pero si no Es un palé ¿Cómo coño lo voy a silenciar? Hola Hola Hola, Bej Esa te la llevas Vamos a ver si nos ponemos un poco serios y le damos caña Buen palé, Mej Buen palé, Mej Hola, Lori Toma Lori, no sé qué estás haciendo Pero Tú misma Tú misma Vamos, Lori Vale Ay, Lori Uy, cómo te ha ido eso Ahora al suelo Creo que te lo hiciste demasiado pro Demasiado pro, Lori Vale Vale Vamos a ir Para allá Ahí tenemos a nuestra amiga Mej Vale Tienes ese motorcito a punto, eh ¡Peg me! Ahí, ¡Peg me! Tío Cuidado que no hay que estirar ¡Uy! Ay, que es de mentira ese, Fermín Es cero de mentirijilla Vale Fermín El del autobús es de mentira Es de mentira, te lo acabo de decir Joder, cómo me mola, tío Es brutal Es brutal Es brutal lo de los pares de mentira O sea, si son brutales Que hasta caigo yo O sea Qué bueno, tío Cada vez me mola más este personaje Y por aquí hay alguien también ¡Halo! ¡Uh! Mej ¡Hola, Mej! ¡Uy! No me vayas a bajar así, ¿no? Mej Te iba a decir yo ¡Uy! Una que te llevas Y se vuelve la tía A farmear puntos Es que solo por esto De verdad Que me da asco Tratamiento Paladori Oye ¡Qué locura, eh! ¡Lori! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Lori, cómo te ha ido! ¡Cómo grita aquí todo el mundo, eh! ¡Uy! ¡Tiri, ti, 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 ti! ¡Lori, dónde estás! ¡Lori, sé que andas por aquí! ¡Sí que lo sé! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Porque te oigo, Lori! ¡Que es un palé de mentira! ¡De mentira! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! Esto esquiva bastante bien la Lori, eh Hasta ahí Hasta ahí Vale Es que da solo un motorcito Nada mal Vamos a ver ¿En serio no tengo barbacoa que me ayude? Bien ¡Hala, meh! ¡Uy! Vale Vale Gracias El movimiento de la taquilla ha sido una cosa sublime Sublime Vale Barbacoa Bueno, ahí gritan Vamos para allá Tío, se me ha olvidado a veces, eh Lo de barbacoa ¡Hola! No te quedes ahí enganchado No te quedes ahí enganchado Una que te llevas ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Uy! Ahí dentro hay otro, eh Escuché Estaba rompiendo un tótem ¡Uf! ¡Qué haces, loca! ¡Qué haces, loca! Te voy a dejar ahí de momento Y vamos a ver a tus amiguitos Porque aquí está Fenmin Fenmin Fenmin, creo que Creo que echa a correr Bien, vamos a colgar a esta Aquí mismamente Bueno, si me recuerdo Mira, está allí Está allí Intentando abrir la puerta Esa creo que era Lori Creo Lori, a ver si te pego una descarguita Tómalo a ver Bien, ¿no? Sí, sí, sí ¡Vamos, Lori! ¡Estás toda loca, Lori! No te pegues a mí Que te meto Que te meto Lori, Lori, salta ¿Dónde casi se metió? Ah, fue para atrás, ¿no? Sí, 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 sí Ajá ¿Vas a bajar a tu amiga, Lori? No parece la mejor idea Pero bueno Lori al suelo ¡Uy, Fenmin! ¡Ay, Fenmin! Mira, Fenmin Me parece que la seguí poco Yo creo Fenmin que viniste así como muy rápido, ¿no? Al suelo, Fenmin Al suelo, Fenmin Mira, vamos a dejarlas ahí Yo voy a ir a por la otra Está gritando como una loquilla ¡Uh, Nea! ¡Nea, qué pasa con ese palé, Nea! ¿Qué pasó con ese palé? ¡Joder! Es que puto doctor, ¿eh? Es increíble Vale Vamos a ver si Ganchito aquí Uno para Loyo ¡Uf! Se ha levantado uno, tío Se ha levantado Y me ha levantado otro Bueno Bueno Vamos Diversión a tope ¡Hala, Lori! ¡Uf! ¡Cómo me la comí, tío! ¡Lori, ¿dónde estás? ¡No te escapes, Lori! Al suelo, Lori Y la otra está hacia allá A Lori la voy a dejar ahí de momento Sigue gritando Y la otra está para allí Corre Corre, buen doctor Ah, sí Por ahí Por ahí está Es que está esa puerta abierta, claro Por eso huye ¡Huye! Vale Abandonad a vuestro amigo Bueno Ni tan mal, ¿eh? La partida ha estado Entretenidilla Aquí el tema es Bueno Lo del rush de motores Que es Sin ruina Te lo vas a comer Sí o sí Pero bueno Para las habilidades que llevo Y demás No está nada mal, ¿eh? El doctor mola mucho jugar con él Vamos a ver qué puntitos hacemos Se han escapado dos Pero bueno, creo que hemos colgado a todos Así que ni tan mal Vamos a verlo Asesino brutal 51.000 puntos, ¿eh? Con Entre ofrenda y barbacoa 30.600 en la partida Y Y dos se piraron, ¿eh? O sea que Grande, doctor Grande Ok, vamos allá Nos toca el mapa de la clínica Que no me gusta especialmente para Para Myers Pero bueno Es lo que hay Han tirado serpentinas Aparte del mus Que he tirado yo Con lo cual Buenos puntos podemos hacer Hay que Hay que intentar hacer una buena partida Perseguir y colgar mucho Así que venga Vamos allá Tengo el tótem de ruina ya Bueno A ver lo que aguanta Por aquí ya he ido corriendo a alguien No, está aquí Una que te llevas Oye, ¿a qué? Vale Bueno Lo de la linterna bien Pero me has dado un cuelgue gratis Que para mí genial Bueno Me ha pasado ahí Vamos a ver Han tirado un gancho aquí Bueno Vamos a alejarnos Que descuelguen Volvemos Tengo que intentar acechar un poquito Porque No hemos cogido nada Así que a ver Vamos a darle un poco ¿Dónde está? Nada 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 Que este mapa para acechar es un error Porque es que ahí No tienes vista directa Casi en ningún lado Bueno Pero tenemos aquí Esta de la linterna Uy, ahí hay dos Vale Esta quiere cegarme Pues nada Cega 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 No pasa nada Nada Por ahí Hay que andar finos aquí escuchando Porque se les escucha incluso a veces respirar Vale Vamos a movernos un poquito Vale Ahí está Con ese motor Voy a acechar todo lo que pueda Y patada Vale Vamos a seguirlo un poquito Hola Te veo a través de la ventana Vale Tenemos el poder Casi, casi, casi Casi subido Vamos a seguirlo un poquito más A ver si lo puedo subir un poquito más Ahí No sé por qué me quedo enganchado aquí Haciendo gilipollas Pero bueno Ya ella viene junto mía No pasa nada Gracias Gracias, Nea Te voy a tirarlo, ¿sabes, no? Eh, sal de ahí, anda Venga No, vale Pues si no sales te saco yo A ver Colgamos A ver si barbacoa chile Y nos echa una mano ahora Bueno, ahí Ahí Efectivamente Te he visto Joder Cómo te lo has comido Vale, ahí tenemos Uy, hay uno en el sótano Pero increíble, colega Increíble Esta habilidad Que ayuda, ¿eh? Hola Pues mira Vamos a colgar a esta ya Del tirón Esa habilidad de terror contagioso Como se llame Es No me cansaré de decirlo, ¿eh? Es una maravilla Con Mayers es una maravilla Vale Me he puesto Que esto lo he cambiado Me he puesto el acechador de ciervos Porque estaba cansado De no encontrarlos, tío Después Tenía Nuevamente llevaba la de Moción de caza Para que me avisara De cuando tocan ruina Pero es que Un montón de partidas Acababa Por perder a los A los supervivientes Me voy a ir para allá, ¿eh? A buscar a aquel Se me escapaban Porque no No los encontraba Al final No los encontraba Entonces pues he decidido Ese cambio A ver qué tal Uy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hola Una que te llevas He vuelto para atrás ahí Porque si os fijáis Ya no veía las marcas Y me extrañaba mucho Que se hubiera puesto a andar Porque no había mucho margen Vale Esta yo creo que ya no puedo acechar más La más roja que un tomate Al suelo Vale Vamos a colgarla Ahí está el de la linterna Aquí al lado mía Pero Con poco Aquí no tengo gancho Quieto Vámonos Y No voy a tener gancho cerca Me parece que se me va a escapar No creo que llegue a ese Bueno Si llego, llego Sí, sí Llegamos Perfecto Vale Vamos a ver La de la linterna Tiene que andar por aquí Seguro Pero bueno Yo me voy a alejar De la De la que he colgado Mira Ahí veo marcas Vale Ahora sí que se han cargado La ruina Estaba herida Pero va a descolgar Así que vamos a dejarla Y aquí tenemos a Hombre Feng Ming Feng Ming ¿Dónde vas? Que no te veo ¿Dónde vas? No No has ido por aquí ¿Dónde has ido? Feng Ming ¿En serio? ¿En serio Feng Ming? ¿Cómo te la has jugado? Pues si no es por la sangre del suelo No me entero que está ahí Bueno, bueno Nada, Feng Ming Mala suerte Vamos abajo Vale Primer cualquiera para Feng Ming Vale Pues nada De momento no va mal la cosa Vamos a ver cómo Cómo continúa Patadita aquí Ahí está Vale Vamos a dar un voltio Mira, Feng Ming Se ha descolgado ya sola Con la habilidad Bueno Respetable ¿Dónde has ido a correr? Feng Ming Por aquí Vale Vamos a seguir Qué ventaja Seguir la sangre Aparte de las De las marcas Tienes la sangre Que ayuda bastante Feng Ming está por allí Uy Nada No se había enterado Aquí la colega Al suelo Y ahí tenemos otra Vamos a ver si lo podemos trincar Que está aquí metido en las Uy En las zarzas Ya se había ido Bueno Está aquí ¿Dónde estás? Bueno Estaba ahí Vamos a colgar a esta Que tenemos gancho aquí Vale Veo la sangre por aquí Así que vamos a seguirla O sea O sea Es que se vuelve A descolgar ¿O qué? Sí, sí Se ha vuelto Nada Se descuelgue No es muy bueno Pero no te digo nada No he ido hacia allí Porque no quiero volver A coger la misma Que tenía colgada No es por otra cosa Vale Al final son puntos de De perseguir O sea que ¿Eh? ¿Escucho llorar? Sí Escucho llorar De dolor Vale Mira ahí teníamos A otro Gancho Gancho Aquí Vale Colgamos Y vamos a ir para allí Salvo que barbacoa Me diga otra cosa Esta está muerta ya De verdad Ahí ya la está Feng Ming Taujas Feng Ming Te he cazado Haciéndome un recortillo Vale Vamos a colgar Ahí dentro Si es que se va por aquí Sí 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 Feng Ming No seas así Hombre No tengo más tanto Vale Vale Feng Ming Dos cuelgues Le queda uno Barbacoa No me ha dicho nada Así que vamos A pasear A pasear Sin más Para que la descuelguen Si veo algún motor Que está funcionando Pues le damos una patada Vale Me ha descolgado ya Volvemos A ver que podemos Cazar Vale He hecho motor ahí Pero Claudette Vamos a acecharte un poquito Están los dos ahí Claudette sigue con su Linterna Que está guay O sea Por mi bien Claudette No sé que coño he hecho ahí Pero bueno No me hagáis caso Voy a romper esto Vale Vale Tío Pero no puede ser así De low Joder De verdad Bueno aquí tenemos A la otra Estaba por aquí Pues bueno A la Nea Al suelo Nea Y ahora vamos a por la otra A la Cladette ¿No? 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 Vuelve a dar uso a su linterna Si yo me alegro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has venido aquí no? Claro que sí Bueno mira Vamos a colgar a Nea Y ahora intentaremos Coger a Claudette Que no se Sigue aquí al lado Con su linterna ya Lo de la linterna Sí Lo lleva bien Nea afuera Y ahora vamos a ir A por Claudette Del tirón ¿Dónde estás Claudette? No Voy a seguir tu sangre Hasta el infinito Está allá al fondo Ha cogido distancia Pero bueno Si se encuentra la trampilla Pues Ole ella Y si no Morirá Coño He tropezado contigo ¿En serio? ¿En serio nos hemos tropezado? Bueno pues nada Listo Vamos a ver Finalmente los puntos Que hacemos Pero la cosa Pinta bastante bien Pinta bastante bien Los hemos matado a todos Hemos perseguido Creo que le hemos hecho Cuelgues A todos Menos a la low Esa que se ha desconectado Así que bueno Ni tan mal Para ser el mapa que es Que aquí con Mayers Yo no sé Aquí con Mayers Puedes jugar con Ah mira Casi me da tiempo A cerrarla Que con el Mayers En plan modo sigilo Máximo Está guay Pero para jugar así Con esta build Bueno Pues mira Va a ser una partidita Que vamos a hacer 100.000 puntos Más de 100.000 puntos ¿Eh? Si, si 108.392 puntos Buena, buena Vamos a hacer Dos pepitas Y 27.000 puntos Recordad que teníamos El doble Por la barcoa de Chile El doble Por el mus Y el doble Por esas serpentinas Que jugó low Que hay que ser low Que tenía serpentinas Hubiera hecho Buenos puntos Pero el tío se desconecta Porque no le gustó Que le matara Bueno Siempre hay gente así Pues nada Creo que es una buena partida Espero que os haya gustado ¿Eh gente? Venga Un saludo Chao, chao 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 Gracias.